La verdad, yo te doy gracias a Dios que he peleado por este trabajo. En un inicio fue duro. No tenía el apoyo de mi pareja. No le gustaba que yo había artesanía. Siempre me criticaba, me decía que con esa artesanía tú nunca vas a llegar a ninguna parte. Y tú crees que vas a poder educar a tus hijos con la artesanía. Bueno, eso es lo que sé hacer, le decía yo. Muy aparte de cuidar a mis hijos, ayudarte aquí en la casa, pues no me retiro, estoy tejiendo, estoy cuidando a los hijos. Quizás me sentía mal, pero no le demostraba. Y yo seguía, seguía caprichosa, decir yo quiero hacer esto y voy a hacerlo. Yo he aprendido a tejir con mi mamá. Mi mamá teñía para que haga su abanico, retorcía, donde ella aprendía a torcer, donde ella aprendía a tejir y me contaba que ella hacía su tinta de mexiquipanca para que ponga su lapicero. Yo soy artesana desde los 14 años y lo aprendí esto en el colegio y eso me alegra bastante que ella aprendiera a tomar interés y ahora no solamente me sirve como manualidad, sino también como artesanía. Y yo les digo a las chicas, a las mujeres, así cuando veo, quizás ahora les dicen esto, pero un día se van a dar cuenta que nosotros no estamos haciendo nada malo, estamos tratando de ayudar en la casa, a llevar también algo a la mesa. Y lo que hacemos con nuestro trabajo, con dignidad, con honestidad, honradez, estamos trabajando. Si yo no hiciera mi artesanía, ¿qué sería de mis hijos? Y todos mis hijos quieren superación. El impacto de la venta de la artesanía es muy importante para todos, porque de ahí sale para la educación de nuestros hijos, contribuir las colaboraciones en la comunidad. Nuestra esperanza va a depender de nosotros. Nuestra esperanza va a depender de nosotros.